Al dirigir un mensaje virtual con motivo de su segundo informe de resultados al frente del gobierno de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila convocó a la unidad para que la entidad continúe recuperándose de las adversidades y se lleven a cabo los cambios que se requieren. En el rubro de combate al COVID-19, el mandatario agradeció a la población y en especial al personal de salud por su ayuda y solidaridad. Pidió a los yucatecos continuar implementando las medidas sanitarias ante el incremento en el número de hospitalizaciones. El coordinador nacional del Partido Movimiento Ciudadano informó que irán solos a las elecciones de este año. Dijo que lo decidieron, no realizar alianzas, debido a que tienen un proyecto de nación con visión de futuro que es diferente al de los demás partidos. Subrayaron que su lucha será por un nuevo trato hacia las mujeres, por la atención a la salud, por la igualdad, por las nuevas generaciones y por el federalismo, además de por la naturaleza, por la paz y por la democracia.